¿Y qué ves el punto que nos cuesta el camino? Bueno, no estamos en el mismo punto. Primero, vamos a empezar a votar. Ahora, una vez que ya tenemos trabajo en el interior, como pensé en la pregunta, que va a ser la que me ha hecho. Ahora, si les entraba en el motor, bueno, ya les hice no puedo aplicar en un momento. Lo que estoy pensando en el que no podía aplicar. Una cosa, que es lo que es el primero, es eso, es lo que está pasando. Yo tengo que olvidarme. No tengo un dotter y yo tengo amor, noch schon mal abonniere ahora van a hacer ver cómo está el primer en un negotiations ok y ustedes en ahí buscan Gold 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!